El aplauso para Jefe que estuvo con nosotros, gracias Jefe, gracias por acompañarnos, te queremos entregar el corazón de Chile y que como cantaste también que nos ayude a cantar la cuenta, la 24.500-03 y dice... ¡Muy bien, te agradecemos tu participación, también a todos los que participaron aquí, a todo el ballet, un gran aplauso para ella y para ellos también. Yo creo, Luchito Jara, que tú tienes que hacer bailar toda la sala ahora con ritmo, porque hay alegría aquí, ¿sí o no? Por el orgullo de Chile, por los Pabos Esperanta, hacemos este Galeón Español que hace vibrar al Teatro Teletón. ¿Hay fiesta o no hay fiesta en Chile? Porque la Teletón somos dos. El Galeón Español llegó, el Galeón espera en el bar, agarra billetera, saca la chequera y venga a depositar. Agarra billetera, saca la chequera y venga a depositar. Dice... El Galeón Español llegó, el Galeón espera en el bar, agarra billetera, saca la chequera y venga a depositar. Y los telefonistas, la fiesta que tienen. ¡Arriba orquesta! Que se escuche el cariño del Teatro Teletón. ¡Gracias muchachos! Eso es lo que necesitamos, el corazón de Chile en todas partes, la voz de la conciencia lista, preparada para... ¡Preparado! ¡6.395.034.985 pesos! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Siguen las donaciones en nuestra Teletón 2014! ¡Ya se cambió la cuenta! ¿Quieren que le gastemos la cuenta? ¡A ver, vamos entonces! ¡Un, dos, 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 dos! ¡Aviva! ¡Vamos, vamos! ¡Esta es plano, vamos! ¡Se la saben! ¡Eso! ¡Y dice! ¡Veinticuatro mil quinientos radio a 0! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Vamos, chilenos! ¡Los teletonistas! ¡Ahora! ¡Veinticuatro mil quinientos radio a 0.3! ¡Excelente! ¡Ahí está entonces! ¡Ese ánimo, esa fuerza, esa energía! ¡Queremos transmitírsela a usted que está en su casa! ¡Veinticuatro mil quinientos radio a 0.3! ¡Veinticuatro mil quinientos radio a 0.3! Nosotros vamos a seguir entonces y le... Sí, porque él no desahonda, así que está perfecto. Lo demás seguía aquí, así que ¡vamos, vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos, chilenos! ¡Eso es! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Veinticuatro mil quinientos radio a 0.3! ¡Vamos, chilenos! Y el que pone un peso, puede poner dos Y el que pone cinco, puede poner diez Y el de los cincuenta, puede poner cincuenta Y el de los cincuenta, puede poner cien ¡Veinticuatro mil quinientos radio a 0.3! ¡Muchas gracias, Mati! Ya con ese ánimo... ¡Eso! ¡A dónde está el público! ¡Eso! ¡Este es el ambiente, este es el ánimo! ¡Qué bien igual! ¡Toda la onda de sí! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, vamos! ¡Estos son los teletolistas! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Venga, venga! ¡Venga! Vamos a ir a pasear un poquito Nos vamos a ir a un móvil porque seguimos recorriendo Chile Y tenemos compañeros que por supuesto nos van a decir Cómo van las donaciones a esta hora de la noche Vamos con nuestro touch aquí Y vamos arriba muchachos Estamos de regreso en esta la veletón Las 6 de la mañana con 5 minutos Aún no se presentan todas las candidatas a ser la reina de la veletón Usted puede seguir aportando Vaya a todas las cajas del Banco de Chile Hágalo a través de internet Cuenta 24.500-03 La donación a través de internet está mala, está baja Utilicemos ese sistema que es tan simple y también tan seguro No requiere ningún tipo de desplazamiento Ese es el espíritu de los teletonistas Ahí está ese Godoy Ahí está Gutiérrez Ahí está Zamorano Ahí está Falcón Ahí están nuestros músicos Imparables No nos vamos a detener hasta llegar a la gran meta Queremos seguir avanzando Exactamente 20 minutos para las 7 de la mañana Esto es Chile Esto es Teletón Don Patricio Fres Tenemos donaciones Sí, efectivamente Nilsen estudia y conoce a los consumidores de más de 100 países Porque Teletón somos Es un aplauso para ella, para mí Valeria Preciosa Vamos a comerciales juntos Ya Valeria, vamos, vamos No te podés cansar Vamos Valeria Vamos Valeria No te podés cansar Vamos Valeria No te podés cansar Vamos Valeria Somos todos Somos todos 10.171 millones 774.175 pesos Vamos a revertir la tendencia Vamos, chilenos 10.171 millones 774.165 Vamos, 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 chilenos Vamos, vamos, que se fue Vamos, chilenos Que esta noche Lo vamos a lograr 24.500 rayos Accelerido Para-bap-bap-bap-bap-baba Para, 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 24.500 rayos 03. Excelente, excelente la energía del público y esto lo vamos a proyectar a todo Chile para que lleguemos a la meta. Él ha hecho un esfuerzo tremendo y se toman de la mano porque él quiere demostrar que se puede poner de pie. Así queremos poner de pie a Chile. Camina, 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 Camina. Pongamos de pie a Chile, de Arica a Punta Nena. Respetemos el esfuerzo, tanta gente, respetemos el esfuerzo de un país. Esto no es lástima, esto no es caridad, es esfuerzo, sacrificio, esperanza, trabajo. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Se mueve el autociclo, se mueve! Esta noche lo vamos a lograr. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos! ¡Vamos al Capulicán! ¡Ahí está la bailetona! ¡Adelante, Capulicán! Esta noche lo vamos a lograr. Está cantando en Capulicán, en vivo y en directo. Estamos prendidos y estamos saltando en la bala y con 2014. Estamos de regreso, pero por favor me para la música, porque vamos a vivir un momento tenso. Dejamos pendiente la eliminación. ¡Vamos, chilenos, 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 chilenos. ¡Y le ponte de pie! ¡Todos somos todos teletones! ¡Soy 18! ¡18 para las 6 de la tarde! Hay mucha gente que está en su casa, José Miguel, que está calentito, que está con los niños, que está viendo la teletona. ¡Es momento de que salgan de su casa! ¡Por supuesto, que salgan de la casa y vayan a donar! También es importante, Martín, que para donar a veces la gente necesita sensibilizarse. Y qué mejor que esta historia también que nos muestra a don Mario Kroisberger, don Francisco. ¡Chico Pérez! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Que esta noche lo vamos a lograr! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos, vamos, chilenos! ¡Que esta noche lo vamos a lograr! Yo espero, yo espero que esta noche lo logremos. ¡11.389 millones! ¡9.311! ¡11.389 millones! ¡9.311 pesos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Y hay más donaciones! ¡Vamos, chilenos! ¡A no rendirse! ¡Vaya al banco! ¡No hagas fracasar esta fiesta! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Que esta noche lo vamos a lograr! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Necesitamos que vayan saliendo! ¡24.500! ¡24.500! ¡Vaya al banco! ¡Vaya al banco! ¡Hagamos de esto una verdadera fiesta! ¡Vamos a revertir la situación de la lluvia! ¡Vamos a revertir la tristeza de no poder hacer eso que siempre hicimos en el Estadio Nacional en los últimos años! ¡Vamos a volver al origen! ¡Cuando empezamos, lo hacíamos aquí! ¡Van a venir tan invitados todos los artistas, los animadores! ¡Van a estar en los teléfonos! ¡Vamos a hacerlo entre todos los artistas internacionales que hemos invitado! ¡Vienen para acá! ¡Todo va a ser como lo habíamos planeado! ¡Pero aquí en nuestra casa! ¡13.694.428.057 pesos! ¡13.694.428.057 pesos! ¡13.694.428.057! ¡Vamos, vamos que hay más oraciones! ¡Vamos, chileno, arriba! ¡Vayan a los bancos, género! ¡Reviertan esta situación! ¡No vamos a lograr! ¡Hacemos una pausa comercial y ya seguimos con la Teletón desde el Teatro! ¡Vamos! ¡Vamos! Tonka, Karen, ustedes siguen. ¡No! ¡Nos vamos para allá! ¡Espéranos! ¡Adiós! ¿Qué pasó? Don Francis, amigo, Chile está contigo, don Francis, amigo, Chile está contigo, don Francis, amigo, Chile está contigo, don Francis, amigo, Chile está contigo. Muchas gracias, muchas gracias, pero queremos que más que Chile esté conmigo, que la gente esté con la Teletón. Pero tú eres tan perfeccionista. Te queríamos hacer un cariñito nomás, marido. Hagamos la cuenta entonces, una vez más. Hagamos la cuenta, vamos. ¡Volvamos, volvamos a nuestro lugar! ¡Volvamos a nuestro lugar! ¡Era buen el eslogan! Oye, nos volvimos a nuestro lugar para presentarles un nombre. Chuta madre, 26 millones, 832.666, 467. Y lo repetimos, 26.832.666.477 pesos. Muchas gracias a todos, muchas gracias. ¡A todos los chiles! Gracias por haber colaborado, por haber creído en esta causa. ¡Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Hagámosle un homenaje grande a todos los chilenos y digamos ahora... ¡Gracias, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! Bueno, Tonka y Karen están listas y preparadas para presentar a nuestro próximo invitado... ¡El aplauso para Jefe que estuvo con nosotros! ¡Gracias, Jefe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chilenos! ¡Gracias, chilenos! ¡Gracias, muchachos! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡El corazón de Chile en todas partes! ¡La voz de la conciencia lista, preparada para... ¡Vamos! ¡6.395.034.985 pesos! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Esta noche nos vamos al otra! Vamos, vamos, chilenos, que esta noche lo vamos a lograr. Vamos, vamos, chilenos, que esta noche lo vamos a lograr. Y las donaciones, siguen las donaciones en nuestra Teletón 2014. Y ya se cambió la cuenta. ¿Quieren que le gastemos la cuenta? A ver, vamos entonces. ¡Vamos, amigos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Este es plano, vamos! ¿Se la saben? ¡Eso! ¡Y dice! ¡Ale, más fuerte! ¡Hola! ¡Vamos, chilenos! Los Teletonistas de desplazamiento. ¡Ese es el espíritu de los Teletonistas! ¡Ahí está ese Godoy! ¡Ahí está Gutiérrez! ¡Ahí está Zamorano! ¡Ahí está Falcón! ¡Ahí están nuestros músicos imparables! ¡No nos vamos a detener hasta llegar a la gran meta! ¡Queremos seguir avanzando! ¡Exactamente! ¡Veinte minutos para las siete de la mañana! ¡Esto es Chile! ¡Esto es Teletón! ¡Don Patricio Fres! ¡Tenemos donaciones! ¡Sí, efectivamente! ¡El Ilsen estudia y conoce a los consumidores de más de cien países! ¡Porque Teletón somos! ¡Es un aplauso para ella! ¡Para mí! ¡Valeria! ¡Preciosa! ¡Vamos a comerciales juntos! ¡Ya, Valeria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te podés cansar! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos, Valeria! ¡ SSD FL! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos, Valeria! ¡Habrá! ¡Vamos! Somos todos, somos todos, Teletón, ponte de pie, la de Chile, ponte de pie, Teletón, somos todos, somos todos. 10.171 millones, 774.175 pesos. ¡Vamos a revertir la tendencia! ¡Vamos, chilenos! 10.171 millones, 774.165. ¡Vamos, vamos, vamos, chilenos! ¡Vamos, que se fue! ¡Vamos, chilenos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! 24.500 rayos Excelente, excelente la energía del público Y esto lo vamos a proyectar a todo Chile Para que lleguemos a la meta Él ha hecho un esfuerzo tremendo Y se toman de la mano porque él quiere demostrar Que se puede poner de pie Así queremos poner de pie a Chile Pongamos de pie a Chile De Arica a Punta Arena Ahora 24.500 rayos Excelente Ahí está entonces ese ánimo, esa fuerza, esa energía Queremos transmitírsela a usted que está en su casa Con estos amigos que están juntitos pasándolo bien Ahora al banco No lo dejemos más tarde, se complica, no vale la pena Hagámonos la vida más facilita, pollo ¿Tú escuchas algo? Porque yo no tengo ninguna redundancia, tampoco Nosotros vamos a seguir entonces Sí, porque él no desahonda Así que está perfecto Lo demás sigue aquí Así que ¡vamos, vamos chilenos! ¡Vamos chilenos! Eso es, los niños en el teletón Vamos chilenos Esa noche 24.500 rayos ¡Vamos! ¡Vamos, chileos! Y el que pone un peso, puede poner dos Y el que pone cinco, puede poner diez Y el de los cincuenta, puede poner cincuenta Y el de los cincuenta, puede poner cien 24.000, directo, rayo, cero, tres ¡Muchas gracias, Mati! Ya con ese ánimo... ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dónde está el público! ¡Eso! ¡Así estamos! ¡Este se la mete! ¡Este es el ánimo! ¡Qué bien, Iván! ¡Toda la onda de sí! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, vamos! ¡Estos son los teletolistas! ¡Venga, venga, venga! ¡Siga, siga, siga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ir a pasear un poquito! Nos vamos a ir a un móvil porque seguimos recorriendo Chile y tenemos compañeros que por supuesto nos van a decir cómo van las donaciones a esta hora de la noche ¡Vamos con nuestro touch aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando empezamos lo hacíamos aquí, van a venir tan invitados todos los artistas, los animadores, van a estar en los teléfonos, vamos a hacerlo entre todos los artistas internacionales que hemos invitado, vienen para acá, todo va a ser como lo habíamos planeado, pero aquí en nuestra casa. ¡13.694.428.057 pesos! ¡13.694.428.057 pesos! ¡13.694.428.057! ¡Vamos! ¡Vamos, que hay más donaciones! ¡Vamos, chileno, arriba! ¡Vayan a los bancos! ¡Vamos, chileno, arriba! ¡Reviertan esta situación! Hacemos una pausa comercial y ya seguimos con la Teletón desde el Teatro. Tonka, Karen, ustedes siguen. ¡No, nos vamos para allá! ¡Espéranos! ¡Arigo! ¿Qué pasó? ¡Amigo, Chile está contigo, Don Francis! 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 ¡Chile está contigo, Don Francis! ¡Amigo, Chile está contigo! Muchas gracias, muchas gracias, pero queremos que más que Chile esté conmigo, que la gente esté con la Teletón. Pero, pero tú eres tan perfeccionista, güey. Te queríamos hacer un cariñito nomás, marido. Oye, hagamos la cuenta entonces, una vez más. ¡Vamos, hagamos la cuenta! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Veinticuatro mil quinientos rayos de los tres! ¡Veinticuatro mil quinientos rayos de los tres! ¡Veinticuatro mil quinientos rayos de los tres! Bueno, Tonka, Karen, ustedes siguen. Seguimos nosotros, chiquillos, acompáñenos. ¡Volvamos! ¡Volvamos a nuestro lugar! ¡Volvamos a nuestro lugar! ¡Era bueno el eslogan! Oye, nos volvimos a nuestro lugar para presentarnos un nombre. ¡Chuta madre! ¡Veinticuatro mil quinientos rayos de los tres! ¡Veinticuatro mil quinientos! ¡Ochocientos treinta y dos mil seiscientos! ¡Respetemos el esfuerzo de tanta gente! ¡Respetemos el esfuerzo de un país! ¡Esto no es lástima, esto no es caridad, es esfuerzo, sacrificio, esperanza, trabajo! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Se mueve, don Tancisco, se mueve! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos! ¡Vamos al Capulicán! ¡Ahí está la bailetona! ¡Adelante, Capulicán! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Está cantando el Capulicán, en vivo y en directo! ¡Estamos prendidos y estamos saltando en la bala y bono 2014! ¡Estamos de regreso, pero por favor me para la música, porque vamos a vivir un momento tenso, dejamos pendiente la eliminación! ¡Este noche lo vamos a lograr! ¡Este noche lo vamos a lograr! El momento de que salgan de su casa Por supuesto, que salgan de la casa y vayan a donar También es importante Martín Que para donar a veces la gente Necesita sensibilizarse Y que mejor que esta historia también Que nos muestra don Mario Kreuzberger, don Francisco Chico Pérez Vamos Esto arriba Vamos chileos Que esta noche Lo vamos a donar Vamos Vamos chileos Que esta noche Lo vamos a donar Yo espero Yo espero que esta noche lo logremos 11.389 millones 9.311 11.389 millones 9.311 pesos Vamos chileos Vamos chileos Vamos chileos Vamos chileos Y hay más donaciones Vamos chileos A no rendirse Vaya el banco No hagas por alcanzar esta fiesta Vaya cero tres Vamos Vamos chileos Que esta noche Lo vamos a donar Vaya el banco Vaya cero tres Vaya cero tres